Que tu solo empieza, mueve la cabeza Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Fue en la playa a mi un lado Y que hay más rica esperado Pero que yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Fue en la playa a mi un lado